Hola chicos, aquí Alex con un tutorial de cómo descargar sonidos sensuales de Scarpy. Primero descarguen el archivo RAP, pero yo no lo descargo porque ya lo tengo. Tengo, tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque yo no lo descargo porque ya lo tengo. ¿Lo tienes? Sí. Yo no lo descargo porque ya lo hago porque ya lo tengo. Tengo, 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 tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. A ver putos empecemos de nuevo. ¿Quieren descargarse porno? Sí. Le daría el link pero yo no lo descargo porque ya lo tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Ya no lo descarga porque ya lo tiene. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. ¿Sabes qué? Anda que al... Hola que tal mi gente. Hoy les vengo trayendo un video que ufff. Está bien rico, así que sentarse si no lo están y disfruten del video. Camarógrafo de mierda acércate un poco. Otro poco más. No tanto carajo. Allí, allí estamos bien. Vamos con los vatos del barrio. 10 segundos más tarde. Caminando como gángsters. Subámonos al auto. Mueran hijos de su puta madre. Tas, 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 tas. Corran a esas bicicletas. Antes que esos hijos de su puta madre regresen. Corran, corran, corran. Carrera hasta el Grove Street. Vale. ¿A que no me alcanzas? Corre perra, corre. Corre perra, corre. Sígueme perro. Corre. Corre perra, corre. Corre perra. Corre perra. E yet rentable. Corre perra. spaceship y su puta madre. Cárreen eternal 해�ка. Corre perra, corre. Corre perraiezan. Corre perra. Gané perros, rayos Me deben unas chelas Unos tacos Y a sus hermanas Todo lo suyo ahora es mío Sus casas son mías Sus carros son míos Sus bicicletas son míos Alex B tienes que ayudarme en muchas cosas Y este güey no para de hablar Está bien Tú solo dime qué hay que hacer y lo hago Tienes que prestarme a tu hermana Chinga a tu madre gordo barrigón Gané jalo en paz Él nos acaba de salvar de esos vallas Aunque no me iban a hacer nada ya que los traicionaré en el futuro ¿Qué dijiste? Que pareces un furro Vale Dos horas después Yo como futuro presidente Prometo quitar los impuestos Poner más seguridad en las caldes Por decreto terminará el COVID El aborto será ilegal La marihuana por fin será legal Presidente Presidente Otro día más de trabajo Lo bueno que en la radio del auto pasan buena música A ver esta Esta no Sigue la pista me vas a encontrar Esta no Esta si Mi favorita Bueno ya llegamos A saber que querrá este vato Apenas si lo conozco Aquí venden unas buenas galletas Que ricas galletas Quiero más galletas Vamos a ver si no hay nadie Salte gordo Nadie te miraba como te tragas esas galletas Tres semanas después Hay que manejarlo más rápido Que van a matar a Sweet Corre a lesb y corre Ya llegué Sweet No te mueras Auxilio a Lexby No dejes que me muera Mata a todos esos hijos de puta de los vallas Arrach memoria XD No te mueras Sweet Yo los mataré a todos Toma tas 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 por toda la cara Toma tas 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 por todo el culo Toma tas 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 por todo el auto Toma tas 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 por todo el auto Toma tas 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 por todo el auto Todo el auto Alto aire Alto aire Malmo del negro chocolatero Determinus los chocolatas Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Ok.